hola qué tal pues bien hoy es día de disfrutar un nuevo vídeo que les presento en este lado de la pantalla espero que lo disfruten son recuerdos de nuestro chavinda de nuestro ayer recuerdos que tenemos guardados en nuestro corazón espero que lo disfruten vamos a verlo y 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 Amén. 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 Pues bien. Ese fue el video que vimos el día de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre les comento. Les pido. Si les gustó el video. Denle like a la página de Una Sin Chavinda. Compartan el video. Denle me gusta al video. comenten y disfrútenlo que tengan muy bonito día y hasta la próxima